¡Hola! ¿Qué tal? Esta semana quiero compartir contigo cinco consejos prácticos que aparecen en la Palabra de Dios. Aunque no parezca de esa manera, la Biblia tiene muchos consejos que son muy prácticos para la vida y quiero compartir contigo esta semana cinco de ellos. Todos se encuentran en el capítulo 4 del libro de los Efesios que escribió el apóstol Pablo y comienzo con el primero que aparece en el versículo 25 y dice Si tomamos este versículo al revés, lo que está diciendo Pablo es lo siguiente. Número uno, todos somos miembros de un mismo cuerpo, hacemos parte de la misma comunidad o del cuerpo de Cristo en el que cada miembro cumple una función, pero somos la misma parte del mismo cuerpo. Número dos, él dice, digan la verdad con cada uno de ellos, o sea, con cada uno de esos miembros de ese cuerpo y además con el prójimo. Y en tercer lugar, el primer consejo que él decía era, no mientan más. Parece ser que el apóstol cuando dice, no mientan más, y al hablar de la mentira, es porque él está notando eso en el ambiente del cuerpo de Cristo. Él está notando que la gente no está diciendo la verdad. Cuando a veces nos dicen, hey, te demoras, no, ya voy en camino, pero estoy en la casa todavía. Hey, estamos contando contigo, sí, sí, contamos contigo hoy, por supuesto que sí, pero no te presentas. Entonces estás diciendo la mentira y eso no solamente perjudica tu integridad, perjudica tus principios, la forma en la que las personas te van a ver, si eres una persona confiable, sino que también perjudica, por ejemplo, los proyectos de otras personas en los que tú estás participando también. Así que la invitación de Pablo, lo que quiero compartirte hoy como el primer consejo de esta semana es, no digas mentiras, digamos siempre la verdad. Cada uno con nuestro prójimo, hablemos la verdad, aunque a veces duele un poquito, aunque a veces no sea tan bien recibida, pero la verdad siempre será el mejor camino que podemos elegir. Di siempre la verdad, ya no digamos más mentiras.